Prende la motora y no vamos a frenar Prende la motora y no vamos a frenar Prende la motora y no vamos a frenar Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 Súbele, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Veinte pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca falló Para esto me aunque sea, yo soy el mejor del año Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Pero si no encontraba solución Veníste donde es el mejor El doctor del crédito soy yo El que vende esa como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso o a mí, nadie me frena Darte la mano pa' mí no es que sea problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema Carlos Pizarro El doctor del crédito Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en la Hola que tal, como está toda mi gente Que me sigue por medio de las redes sociales Le mandamos un correo saludo de parte de su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito Y pues bueno, pues estamos muy contentos Porque una vez más estamos entregando otro vehículo A estos clientes que vinieron desde la ciudad de Ottawa Bueno, están desde Ottawa, ellos vienen Y se están llevando ahora este vehículo Este, bueno, vamos a platicar Cómo fue su experiencia con nosotros Y que nos digan, ¿qué tal, cómo están? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Michelle Platíquenos Michelle Es la cuarta vez que venimos desde allá Porque es súper rápido Literal, el día de ayer hablamos Y hoy ya estamos aquí Y pues los carros han salido súper bien Cero fallas y todo súper bien ¿Contentos? Sí, muy contentos nos vamos Qué bueno, qué bueno que se van contentos La verdad, bueno, pues este vehículo Esperemos que no vaya a dar ningún problema 2025, cero kilómetros, dieta De la Volkswagen Pues una, pues buena marca Esperemos que no tengamos ningún problema Y pues que nos siga recomendando Con más clientes desde allá, desde Ottawa Y estamos aquí Todas las personas que nos están viendo Aquí los esperamos Con su amigo Carlos Pizarro El doctor del crédito para ayudarlos En la compra de su vehículo Tenemos vehículos de todo tipo Acuérdense, sedán, SUVs, carros deportivos Pick-up trucks, lo que sea Estamos para ayudarlos todos ustedes Un consejito que les diría a ustedes A las personas que la están viendo Pues que si está pensando En comprar un auto Vengan con Carlos Es su mejor opción Y pues nada Todo bien Bueno, pues muchas gracias A todas las personas que nos están viendo Estamos en el 888 de Don Mills Road En las instalaciones de Don Mills Cryler Te digo, Carlos Pizarro Está para ayudarlos Muchas gracias Los espero pronto Y que Dios me los bendiga Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos